...del método de Gauss. Observa que tenemos a la mano una matriz cuya dimensión es 3x3 por tener 3 filas y 3 columnas. Ahora lo que vamos a hacer es realizar operaciones de filas para poder tener la matriz triangular de orden superior. Va a ser también en este caso una matriz 3x3 donde la diagonal principal van a ser unos y debajo de la diagonal vamos a tener ceros. Ahora lo que necesitamos es ver cuáles son los números que van acá, que serían 3 valores para ver cuál sería la triangular superior. Si nos pidieran la triangular inferior en vez de superior, estos de acá serían los números que estamos buscando y estos de acá serían los que al final son iguales a 0. Es por ello que en este caso por medio del método de Gauss vamos a obtener la matriz triangular superior para completar esta de acá. Para ello lo primero que debes hacer es concentrarte en la primera columna y buscar si allí hay un 1. Al tener un 1 en la tercera fila nos conviene intercambiarla con la primera fila porque la idea es tener aquí un pivote, es decir, un 1. Si no tuviésemos un 1, por ejemplo esto fuese un 2, lo que haríamos en ese caso es tomar la fila 1 y dividir todos sus elementos entre 3 para que este entre 3 nos dé 1 y de esa forma obtener el número que estábamos buscando. Pero como aquí ya hay un 1, nos conviene intercambiarlas y a esa operación se le llama que la fila 3 se intercambia con la fila número 1. Obteniendo la siguiente matriz sería entonces en la primera fila ahora 1 menos 1 y 2, la segunda fila queda intacta que es 3, 4 y 1 y la siguiente fila sería la fila 1 que dijimos que era 3, 2 y 5. Esta sería la nueva matriz. Ahora la meta es tener aquí abajo puros ceros. En este caso tenemos 3 y 3. Observa que para poder tener un 0 aquí abajo, si tomamos a este número que sería el pivote 1 y lo multiplicamos por menos 3 y se lo sumamos a este obligamos a que sea igual a 0. Es por ello que la fila 2 se dice lo siguiente, que ahora va a ser la fila 2 restarle 3 veces la fila 1. Si aplicamos esto veamos que para cada elemento le vamos a restar 3 veces la fila 1. En otras palabras, a este le restamos 3 veces este, a este de acá le restamos 3 veces este y a este de acá le restamos 3 veces este. Observa como quedaría la fila 2, en este elemento nos quedaría allí un 0, debido a que tendríamos 3 que era el de la fila 2 menos 3 veces 1, al hacer esta operación nos da 0. Hacemos lo mismo con cada elemento, el siguiente es un 4, como quedaría 4 menos 3 veces el elemento de la fila 1 que es menos 1. Observa lo acá que es menos 1, allí menos 3 y menos 1 nos daría 3 positivo y 4 más 3 es 7, por lo tanto aquí nos quedamos con un 7. Luego al 1 que es este elemento de acá le vamos a restar 3 veces el 2, obteniendo aquí como resultado ahora que sería 1 menos 3 veces el 2, donde 3 por 2 es 6 y 1 menos 6 nos da que eso sería menos 5. Ya tenemos este 0 aquí, ahora vamos a buscar que el otro número que tenemos en la última fila, que sería este 3, también sea 0. Volvemos a aplicar lo mismo, ahora vamos a trabajar con la fila 3. La operación sería la siguiente, a la fila 3 ahora va a ser que la fila 3 por ser en este caso un 3, y aquí tenemos un 1, nos conviene multiplicar por 3 la fila 1 y restarlos. En este caso sería entonces que a este 3, ahora sería 3 menos 3 veces el 1 y al hacer esa operación nos da que es igual a 0. Ya tenemos el otro 0 que necesitamos, pero tienes que hacerlo con cada uno de los elementos, nos faltan estos 2. Ahora, a este 2 que está aquí, ahora va a ser eso menos 3 veces el elemento de la fila 1, que es menos 1. Observa como nos quedaría menos 3 y menos 1, que al multiplicarlo sería 3 positivo y 2 más 3 es 5. Quiere decir que aquí donde está el 2 nos tiene que quedar es un 5 positivo. Ahora, este elemento de aquí queda intacto, que era el menos 1, ese no lo hemos tocado en lo absoluto. Seguimos con el otro elemento, que es este 5 que está aquí, que le tenemos que restar 3 veces este de acá. Observa que entonces si al 5 le restamos 3 veces el 2, menos 3 por 2 es menos 6 y 5 menos 6 nos daría menos 1. Y por ello en ese caso tendríamos aquí un menos 1. La meta ahora es tener que este número sea un 1, el siguiente pivote de la diagonal. Aquí tenemos que es un 7. Por ello, para poder tener allí un 1, si a toda esta fila la dividimos entre 7, aquí 0 entre 7 es 0. 7 entre 7 sería 1 y menos 5 entre 7 sería menos 5 séptimos. A esa operación, por ser la fila 2, le llamaríamos lo siguiente, la fila 2 ahora va a ser 1 séptimo de la fila 2, que al final es lo mismo que dividir entre 7. Dijimos que esto sería un 1 y el siguiente sería en este caso menos 5 séptimos. Ahora, ya tenemos el siguiente pivote, la idea es tener un 0 debajo de él. Para que este término sea 0, observa que si agarramos la fila 3 y le restamos 5 veces la fila 2, al multiplicar este por 5 nos quedaría 5 positivo, pero al restar este menos este sería 0. Por ello, ahora la fila 3 para nosotros va a ser lo que es la fila 3 menos 5 veces la fila 2. Dijimos entonces que si a este lo multiplicamos por menos 5 nos quedaría menos 5 y observa que allí sería 5 menos 5 veces el 1 y el resultado de eso es igual a 0. Por último, sacamos la cuenta del último elemento que tenemos allí, donde este sería menos 1 y al menos 1 hay que restarle 5 veces la fila 2, es decir, este elemento que es menos 5 séptimos. Pero vamos a escribir mejor el menos 5 séptimos de esta forma, debido a que allí 5 por 5 es 25 y menos por menos es más y sería menos 1 más 25 séptimos que al sumar las fracciones te quedaría en ese caso 7 por menos 1 es menos 7. Al sumarle 25 te quedaría 18 séptimos positivos y ese valor es el que va aquí, por lo tanto sería en ese caso 18 séptimos. Para terminar el ejercicio, para poder tener la matriz triangular superior, necesitamos que este último número sea 1 y aquí tenemos 18 séptimos. Y observa que si al 18 séptimos lo multiplicamos por 7 sobre 18, es decir, por el inverso, se cancele el 7 con el 7, el 18 con el 18 y nos queda que al final sería 1. Es por ello que a la fila 3 nos conviene hacerle lo siguiente, la fila 3 va a ser en ese caso 7 sobre 18 de la fila 3. Al final si le multiplicamos esto por cualquier cosa es 0, este por cualquier cosa es 0, pero esto al multiplicarlo por 7 sobre 18 ya vimos que es igual a 1. Ya tenemos entonces la matriz diagonal, en este caso la matriz triangular de orden superior donde observa que los elementos que estábamos buscando serían los que voy a colocar acá que es menos 1 y 2 y aquí el menos 5 séptimos. Esta es una herramienta súper poderosa para el desarrollo de las matrices cuando usamos los sistemas de ecuaciones y obtener los valores de ciertas incógnitas. Por ello, este de acá sería el resultado de nuestro ejercicio.